El paredo no vino a estar, fuiste en la propiedad de ti, no estás. Tú se nos ofrece, no me parece, estaría ahí, estaría ahí, estaría ahí. Yo lo siento en ti, yo lo siento en ti, tu espíritu me hace cantar. El paredo no vino a estar, fuiste en ti, yo lo siento 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 en ti. El paredo no vino a estar, fuiste en ti, yo lo siento en ti. Yo lo siento en ti, yo lo siento en ti, yo lo siento en ti. El paredo no vino a estar, fuiste en ti, yo lo siento en ti, yo lo siento en ti. El paredo no vino a estar, fuiste en ti, yo lo siento en ti, yo lo siento en ti, yo lo siento en ti. El paredo no vino a estar, fuiste en ti, yo lo siento en ti, yo lo siento en ti, yo lo siento en ti. El paredo no vino a estar, fuiste en ti, yo lo siento en ti, yo lo siento en ti. El paredo no vino a estar, fuiste en ti, yo lo siento en ti. El paredo no vino a estar, fuiste en ti, yo lo siento en ti, yo lo siento en ti, yo lo siento en ti. El paredo no vino a estar, fuiste en ti, yo lo siento 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 en ti. El paredo no vino a estar, fuiste en ti, yo lo siento 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 en ti. El paredo no vino a estar, fuiste en ti, yo lo siento 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 en ti. Si es la tierra, ayer hay fuego, a vos de lleno, a volar, yo lo diré, porque yo vaya a volar. Si es la tierra, ayer hay fuego, a vos de lleno, a volar, yo lo diré, porque yo vaya a volar. Si es la tierra, ayer hay fuego, a vos de lleno, a volar, yo lo diré, porque yo vaya a volar. Si es la tierra, a vos de lleno, a volar, yo lo diré, porque yo vaya a volar. ¡Gracias! 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 de que me revive mi beso la sangre la sangre de Cristo hoy hoy a Dios hoy a Dios hoy a Dios hoy a Dios le falta un avance más pero pero sí a que me diga y sí a que se gozando aleluya aleluya por eso vamos y le solidificamos en esta hora gracias a Dios la oportunidad de nuestro hermano de poder cantar y de poder cantar aleluya aleluya